Buenos días, hoy es 23 de octubre, hoy se celebra la fiesta más grande aquí en Tlapapa, es la fiesta del señor Benito y ahorita voy a ir a la catedral a grabar un poco. Como ya está cerca el día de muertos, pues los días anteriores ya están vendiendo flores en pasuchil y varias cosas que se vayan a ocupar para la ofrenda. Hoy amaneció nublado y como que quiere chispear un poquito, me imagino que en otros pueblos está lloviendo por eso está bajando un poco el jano. Ahorita no hay muchos puestos aquí en el centro, pero en los fines de semana se pone el tianguis allá en el mercado de la aviación. Por si quieren comprar pan, fruta, bueno de todo un poco está bien surtido el tianguis de la aviación. Como no había bajado el zócalo, no me había dado cuenta que hay puestitos vendiendo diferentes artesanías, como aquí unas máscaras. Ojalá adelantito hay estas servilletas. También hay trastos de barro, tazas, cazuelitas, ollas. Hay mucha variedad en utensilios de barro. Hay mucha variedad en artesanías. En esta parte están los puestos donde venden ropa típica del estado. Aparte de la ropa, también hay varios accesorios como aretes, collares, bolsas y varias artesanías más. Las servilletas están muy bonitas. Tienen diferentes diseños, todos muy bonitas. Así como están los puestos donde se han demostrado. Ellas y aviación son los los puestos donde se han demostrado. Hay mucha variedad en los puestos que estaban tratando de hacer un plástico. Tienen diferentes espirituales. Esa es la únicaattanza que se han visto. Todo para la manera de los puestos que están tratando de hacer un sueldo. Tienen un sueldo terreno de cañor. Son las puestos que están tratando de hacer una serie de las muestras. La pila que está ahí es para que pasen a ver al señor del nicho y de mi lado derecho están dando de almorzar a todos los peregrinos. La pila que está ahí es para que pasen a ver al señor del nicho y de mi lado derecho y de mi lado derecho están dando de almorzar a todos los peregrinos. La pila que está ahí es para que pasen a ver al señor del nicho. De lado izquierdo están pasando las personas que estaban formadas, aquí les dan flores, ya limpian al señor del nicho y se los dan a ellos o también ellos traen su reliquia y limpian al señor del nicho y después salen. Gracias. La salida es por la parte derecha de la catedral y ya aquí algunos vienen a dejar sus veladoras, ahí enfrente les están dando de almorzar a los peregrinos o a las personas que quieran pasar a almorzar, pues ahí pasan, les dan su almuerzo y también les están dando un poco de café. Ayer fue la quema del castillo y el espectáculo de los juegos artificiales. Gracias. 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 Gracias.